Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Por aquí ya listo para el último día. Eso, de la semana. Último día de la semana. Que mañana seguimos. Bien, vamos a darle. Vamos a tener clases mañana. No, mañana no. La otra semana seguimos, la otra. Ah, ok. Sí, no, mañana no. Mañana descanso para ustedes. Así que. No se preocupen. Solo sí, ¿verdad? Si usted no está al día, tiene que completar los laboratorios. Ok. Ahorita debería estar ya la sección 2 completa. Yo creo que ya tengo la 3. Ah, perfecto. Mejor todavía. No hace falta el último. El último de la 2. porque creo que el tema falta, creo. Es el de hoy. Sí. Es el que no es porque no está bien. Ah, ya. Vaya, está bien. Pues fíjese que yo ya completé hasta el cuarto. Bueno, me mandaron que ya tengo el 100%. Ah, excelente. Mejor todavía. Así ahí queda descansando. Ya solo hacemos las prácticas y en algún momento que yo le pida algún ejercicio extra, lo desarrollamos. Pero ahorita estamos bien. Les voy a pasar un archivo más que no lo tenía en consideración, pero ya lo consideré. Y se los voy a compartir para que podamos trabajar con él de una vez. Buenas noches, cierto, por aquí. Buenas noches. Qué bueno, qué bueno. Les voy a, les decía que les voy a compartir otro archivo. Ah, ok. Aparte del que estamos ocupando, ¿verdad? Del que vamos a ocupar, perdón. Ahí va la clase. Ahí. Bueno, ya les dije buenas noches. Vamos. De nueve a diez. Ah, ya lo guardé. Ay, no. En lo que otro día ha estado fresquito. Ay, qué calor el que está haciendo. Tremendo. Bueno. Quiero estar segura. Ok. Ahí va. Se los voy a poner en el WhatsApp. El enlace es el que les han compartido en un correo electrónico. Cuando le dieron el ingreso al grupo de WhatsApp y todo. Ahí está. Ese es donde está la lista de reproducción. De los videos de todas las sesiones. Ok. Pensé que ya les tenía compartida la. La. Diapositiva. Pero ahí está. Ya les puse. Buenas noches. Ya les puse el archivo en WhatsApp. Ahorita se lo mando aquí en Zoom. Por aquello de los que no lo podamos. Descargar. Listo. Entonces. Empecemos. Que ya es tarde. Hoy sí ya empecé tarde. Pero. Ahí vamos. La sesión de hoy. Número ocho. Y. Nuestra agenda. Voy a poner esto por acá. Ahí está. Ya me veo más clarita. Saludo. Bienvenida. Presentación del contenido. El objetivo de nuestra sesión. El desarrollo. Y su cierre. El contenido de hoy es la función índice. Vamos a ver su forma de uso. Y. La sintaxis y argumentos. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Entonces. Que al finalizar la sesión. Seamos capaces de aplicar el uso de la función índice. Para la ubicación. De información. Conocer sus argumentos. Y funcionamiento. Mediante el procedimiento correspondiente. La función índice. La función índice. Devuelve el valor de un elemento. De una tabla o matriz. Seleccionado por los índices de la función. Y ésta devuelve un valor. O la referencia. O la referencia a un valor. Desde una tabla. O un rango. Nos ayuda a obtener el valor de una celda. Dentro de una matriz. Especificando el número de fila. Y columna. Esto. La función índice. Vienes. Haciendo como una intersección. ¿Sí? La celda que se cruza entre la fila y la columna. Es la que yo quiero ver. En mi. Consulta. ¿Ok? Y ésta función. Se trabaja de dos formas. La primera. Que es de tipo matricial. Ésta ayuda a obtener el valor de la celda. Que se encuentra. Justamente en el cruzo de fila y columna. Que hayamos especificado. Lo que les estaba mencionando. Anteriormente. Su sintaxis es. Matriz. Matriz. Es el rango de celda. Donde queremos trabajar. El número de fila. Y número de columna. Y el otro uso es. De tipo referencia. En este caso. Devuelve la referencia de la celda ubicada. En la intersección de una fila y de una columna. Pero. Ésta trabaja cuando tenemos varios rangos de celdas. ¿Ok? Yo. Puedo tener. Dos. Tres. Cuatro rangos de valores. En los cuales quiero examinar. Y extraer la información. ¿Ya? Entonces. Como. Lo ideal. Es la práctica. Abramos el archivo. La práctica. Sesión ocho. Ejemplo uno. Bien. Bien. Su archivo. No tiene esto. Ni esto. ¿Ok? No se preocupe. Esto yo se los puse ahorita. Porque quiero explicarle algo. Bien. ¿Ok? ¿Ok? La función índice. Cuando usted selecciona un rango de datos. Por ejemplo. Esto que está en gris. Son los datos con los que vamos a trabajar. Trabajar. Y. Y. Entonces. Viene Excel. Y este. A partir de esta primera línea. Empieza. Fila uno. Fila dos. Fila tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Les vuelve a regalar un número. Número. No trabaja con los que yo tengo aquí. Sino que les asignan un nuevo correlativo. Y todo a partir de la primera celda seleccionada. Lo mismo pasa con las columnas. No me dice columna A, columna C, D, E. No. Lo que me da es el número de la columna. Sí. Enero. Por ejemplo. En mi columna uno. Febrero dos. Marzo tres. Y abril cuatro. Entonces. Estos números ahorita solo los he puesto. Para que usted pueda ver. De dónde sale ese valor. Entonces. Yo voy a quitar. Esto. Que ya lo expliqué. Para que tengamos igual. Nuestro archivo. Ahora empecemos. Tenemos acá. Que yo quiero saber. Las ventas. Del producto tres. En el mes de febrero. Entonces. Mire. Igual. Ah, no. Lo vamos a hacer primero con el asistente. Ubíquese en la C12. Ficha fórmulas. Búsqueda y referencia. Función índice. Llegamos hasta ahí. Le va a mostrar. Dígame, Juliana. Hola. Buenas noches. El archivo. Que han mandado. El grupo. El que se está utilizando. El que dice. Práctica índice. Este es el segundo archivo. Hoy temprano. No tan temprano. Pero sí les mandé este archivo. En el grupo. Ah. Que no lo había revisado. Ah, ok. Sí, este es. ¿Cómo se llama el archivo que mandó? Práctica sesión 8. Ah, vale. Mucho. Va a disculpar. No, tenga pena. Gracias. ¿Quién me escribe? Sí, ok. Gracias, Caterina. Le vamos a bajar la manita a Juliana. Y listo. En este cuadro. Es donde venimos y le decimos qué tipo de función vamos a ocupar. Si de matriz o referencia. Cuando solo tenemos un rango de valores que vamos a evaluar. Entonces es de tipo matriz. Vamos a seleccionar la primera opción y le damos aceptar. Disculpe, ¿podría repetir dónde? Después de fórmulas, ¿a dónde nos íbamos a buscar? En la categoría de búsqueda y referencia. Y ahí está índice. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Ya llegamos todos a esa parte. Como lo tengo en inglés, lookup en reference. Ajá. Y creo que es index en el caso suyo. Sí, index. Ok. Entonces sería arrow, row, noun, column. Sí. Ok. Y en la primera. ¿Qué es el argumento? ¿Cómo es que se llama? ¿El arreglo? Arreglo ahí donde dice matriz. Dex array. Ajá. Arries se llama matriz. Ajá, ajá, correcto. Ahí en ese caso, nosotros vamos a marcar de la B2 a la E9. Ok. ¿De la B2 a la B9? B2 a la E, E de elefante. Ok, E9, listo. Y el número de fila, como queremos el producto 3, ¿qué número de fila le corresponde? Producto 3. ¿Cuál sería el número de fila? 3. Recordemos que. Correcto, la fila 3. Recordemos que a partir de nuestra celda de selección empieza un nuevo conteo. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el producto 3 está en la fila 3. No le hace caso a este valor, ni a este correlativo, ¿verdad? O sea, ahorita nos dio el número porque es un correlativo, pero yo aquí puedo tener cualquier otra palabra y es nada más contar las filas, ¿ok? Así como vamos a ver el número de columna. Si es febrero, ¿qué número de columna corresponde? La 2. 2, correcto, porque enero es 1, febrero 2. No, 2 porque es febrero. Son los números que ya entendí. Ok, entendido. Exacto, lo que les había mostrado anteriormente. Que lo borré porque si no, la referencia, por ejemplo, la matriz nos iba a variar y vamos a estar en conflicto, ¿verdad? No en conflicto porque nos dieran valores diferentes, sino que si no lo vemos igual, íbamos a pensar que había algo malo. Entonces, por eso lo borré y lo hacemos así. Ya con este valor, damos a aceptar y listo, mire. Entonces, como dice la función en la intersección, producto 3, mes de febrero y justo aquí es donde se cruza. Y ese es el valor. Exacto. Sí, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente la función índice lo que hace es eso. Entre la fila y columna que yo le doy, me da el resultado. Me da esa celda. Hagamos el otro ejemplo. Tengo acá producto 8, mes de abril. Igual. Hoy lo vamos a hacer desde la celda. Mire. Ya lo trabajamos una vez con el asistente. Para que no digan que no les enseño con el asistente. Para que usted decida si le sale más fácil el asistente o trabajarlo directo en la celda. Ok. Ok. Entonces, tenemos ahí. Ahora, la matriz es esta. de la columna de la B2 a la E9. Y ahora, si es el producto 8, ¿cuál es el número de fila? La 8. Muy bien. Y la 8. Y la columna, si estamos buscando... Ya perdí el mes. Creo que era marzo. Abril. Es abril. Ah, ok. Entonces, como es abril, ¿qué número de columna le corresponde? 4. 4. Pero si busca el producto 8, yo la tengo en la 9. O es la 8. No. A ver, Carmen. Vamos a volver a explicar la parte de por qué es fila 8 y no fila 9. Voy a dar enter acá. Ok. Ok. Voy a hacer... Es que es lo mismo que nos explicó al principio. De que no nos vamos a guiar por los números que tienen las filas. Sino que los números imaginarios, digamos así. Exactamente. Voy a agregar yo esto. Y ustedes solo evalúen. Acá, cuando yo selecciono este rango para Excel, este, aquí empieza la fila 1, fila 2, y así sucesivamente hasta llegar a la fila 8. Porque cuenta fila 1, fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Es como que le hace un recuento. Porque no toma en cuenta los encabezados ni el producto, sino que solo los valores. Exacto, solo los valores. Ok, he entendido. Si nosotros tomáramos en cuenta todo, entonces ya, bueno, hagámoslo. Ahorita, si le digo toda esta, es mi matriz, ¿qué número de fila le ponemos si es producto 3? Ya estos números no me funcionan. El 1 sería el encabezado, 2, 3, el producto sería el 4, y la columna, si es febrero, ya no es la 2, ¿verdad? Sino que es 1, 2, 3. Entonces lo pongo y listo. En este caso, si no da igual, porque yo no estoy ocupando referencias, sino que valores, números exactos. Pero en el Excel avanzado van a volver a ver la función índice, pero ya ocupando otras funciones que le van a devolver el número de fila y el número de columna. Entonces, si yo desde ahorita lo acostumbro a que lo seleccione todo, cuando ya querramos ocupar la función, en este caso se la voy a decir, para que si usted quiere va, indaga y todo, pero la ocupamos hasta el siguiente módulo. La función coincidir me devuelve el número de fila, el número de columna con el que yo quiero trabajar, pero no puedo seleccionar los encabezados porque es parte primordial para hacer esa investigación. Entonces, por eso desde ahorita lo acostumbro a que solo trabajemos con los rangos, ¿sí? Aunque si usted quiere seleccionar toda la tabla y trabajar con toda la tabla, vea, lo puede hacer, ¿sí? Si lo hacemos acá solamente con los registros, recuerde que esta es la 1, 2, 3, 4, los números de columna. Si usted lo trabaja de esta forma, entonces columna 1, 2, 3, 4, 5 y aquí parte la fila 1, ¿ok? Ok, perfecto. Veamos el ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a ver acá que yo tengo que quiero la venta de Laura en el mes de febrero y la de Susana en el mes de marzo. Entonces, como ven ahora, yo no tengo ningún correlativo aquí. Yo tengo nombres concretos, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir, así como en el otro teníamos fácil que era el producto 1, era la fila 1, 2, 3, porque ya estaban enumeradas, pero en este caso no. Entonces, yo voy a tener que hacer el conteo, así como dicen por el momento, a ojo de buen cubero. Entonces, le digo acá, igual índice. Ya estamos ahí, ¿verdad? Ejemplo 2. Bien, la matriz Es acá, de la B2 a la E10. Marque, esa es su matriz. Entonces, ahorita solamente estamos trabajando con la matriz. Luego vamos a terminar. Vamos a trabajar con las referencias. ¿Cuál es el número de fila? La 3. La 3. 3, porque es Laura, ¿verdad? ¿Y la columna, si es febrero? La 2. La 2. Ponemos el 2 y cerramos. Denme un segundito, ¿puedo? Ok. Enter. Y ahí estamos. 2.900. Busquemos. Señorita Laura. Febrero. 2.900. ¿Le dio el resultado? ¿Sí? Sí. Entonces vemos que sí es la intersección. Es como que nosotros le damos las coordenadas, ¿verdad? XY. Y justo en ese punto es el resultado que queremos. Ok. La de 13. Igual. Índice. Siempre vamos a trabajar con la matriz. De la B2 a la E10. Ahora, si queremos la venta de Susana. La 7. La 7. La 7. La 7. La 7. Muy bien. Y, ¿cuál es el número de columnas si es marzo? 3. Correcto. Pongo el 3. Cierro mi paréntesis. Entonces, damos Enter. Susana. Marzo. Y acá está, mire. 3.500. Y acá está, mire. ¿Listo? Ahora, hasta el momento, ¿hay alguna duda? La mía ya fue aclarada, gracias. Ok, perfecto. Entonces, veamos el ejemplo 3. Entonces, aquí ya cambia un poquito la historia. Tengo la categoría A. Y tengo la categoría C. Si yo le digo acá, mire, quiero. De la categoría A, el producto 3 del mes de febrero. Entonces, veo A es este rango. Bueno, solamente este producto 3, este que está acá, del mes de febrero, es este de acá. Y en el siguiente caso, ¿qué dice el producto 3 de febrero de categoría B? Entonces, tengo acá mi categoría B. El producto 3 de febrero. Entonces, el resultado tiene que ser 6.347. Ok. ¿Por qué? Porque acá uno es del A, el otro es del B, aunque sea el mismo producto y la misma fecha. Ok. Me dice, mire, pero en esa categoría B no le puso los meses abajo. Ah, si ve, no lo necesito. Porque como yo solo marco estas referencias, entonces ahí obtengo el resultado. Pero yo no puedo marcar estas y marcar estas así. Yo tendría, si lo quiero hacer de esa manera, tener esto mismo acá. Pero en este caso no lo necesito. Hasta incluso, usted podría tener separada la categoría y igual la puede utilizar. Ok. Entonces, vamos a trabajar acá en la G4. Y hoy vamos otra vez, ficha, fórmula, búsqueda, referencia y ocupamos índice. Tiene este cuadro de nuevo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ocupar referencia. Vamos a aceptar. En la referencia, yo debo marcar todos los rangos de las celdas que quiero evaluar. De dónde quiero ir a traer la información. Entonces, yo hago acá, mire, de la B3 a la E6. Voy a presionar la tecla control y la voy a mantener presionada. Marcando de la B8 a la E11. Así. Ok. Ahorita, muy probable, y venga ahí, cuando le dé clic al número de fila, le dé error. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué ese punto y coma que está ahí? ¿Para qué sirve en una función el punto y coma? O la coma, según su máquina. ¿Separador lógico? Separador de argumentos. Entonces, como Excel ve acá esa punto y coma, no entiende por qué yo le puse dos argumentos ahí. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer en este caso, mire, entre paréntesis, yo voy a poner la referencia. Porque son diferentes rangos. ¿Ok? No le haga caso acá. Pero sí lo vamos a trabajar. ¿Ok? Entre paréntesis. Ahora sí, el número de fila. Si es el producto 3, ¿qué número de fila le corresponde? Tres. Tres. Muy bien. ¿Y el número de columna para febrero? Dos. Dos. Dos, correcto. Y en el número de área, acá depende si es de las B3 a la E6, es el área 1. Y de la B8 a la E11, es el área 2. Y si ahorita quiero la categoría A, ¿qué número de área le corresponde? Uno. Uno. Correcto. Ahí está, mire. Desde acá podemos ver que ya el resultado va trabajando. Y es el que nos va a dar. Ahora, damos clic en aceptar y listo, mire lo que ya habíamos observado. ¿Le dio este resultado? Sí, es el día. Sí. Muy bien. Eso, recuerda, ahorita lo hicimos con el asistente. ¿Qué pasó? Un momento. No, dice, ha indicado un rango demasiado largo, creo que sí. Le puso los paréntesis. Es que si no le puso los paréntesis, no le va a poner. Ha indicado demasiados argumentos. Puedo ver la fórmula de nuevo. Vale. Acá está. Espérame. B3 a la E6. Ah, ya sé qué es lo que hice, ma. Ajá. Gracias. Ok. Bien. Lo demás ya estamos. ¿Qué pasó? ¿Le sigue dando problema? Hoy está. Sí. Sí. Sí, le da problema o sí, ya estuvo. Sí, ya estuvo. Gracias. Ah, ok, ok. Bien. Entonces, ahora hagámoslo directo en la celda. Igual. Índice. Aquí de una vez, ahora el paréntesis para seleccionar las celdas no continuas. El número, bueno. Sí. El separador de argumento, ¿verdad? Número de fila, si es el producto 3, ¿qué número de fila habíamos dicho? ¿Tres? Tres. Tres. Correcto. Tres. ¿Y el número de columna? Dos. Aunque sea de la categoría B, el producto 3, siempre vamos a buscar la fila 3. Sí, ya le voy a explicar por qué, ¿qué número de área ahora es el 1 o el 2? Dos. El 2. Muy bien. Y cierro mi paréntesis. Y cierro mi paréntesis. Y ahí está, mire, el resultado. Producto 3. Entonces, 6,347 de febrero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como aquí, si yo hubiera hecho esta selección, entonces sí, este producto 3 vendría siendo como la fila 8. Pero, tengo este aquí de intermedio, que no me va a permitir obtener mi resultado. Entonces, por esa razón, cuando mi rango de valores, quiero ver acá, este número corresponde a este nuevo rango. Entonces, a partir de este nuevo rango, empieza nuevamente el conteo de la fila. Fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. Y así se va a repetir esa condición en cualquier rango que nosotros vayamos agregando. ¿Por qué? Porque todos los rangos que nosotros ocupemos deben tener la misma dimensión. A veces nosotros en el trabajo podemos usar diferentes cantidades de tablas. Entonces, ahí volveríamos a reiniciar el conteo, el correlativo y listo. Exacto, ahí usted es donde, usted siempre, si lleva, digamos, por ejemplo acá, como este que tengo el correlativo, pues entonces usted ya sabe que el producto 3 es la fila 3 y no va a cambiar en cualquiera de los rangos. Pero, si fueran nombres, igual trabaja, porque esta columna y el encabezado deben ser iguales para que nos funcione de la manera correcta. ¿Ok? A mí no me sale, no sé si puede repetir la fórmula. ¿Cuál fórmula no le sale? ¿Y qué mensaje de error le da? Me dice, error, error de análisis de fórmula. No sé si sabe, yo puedo decir muy mal. ¿En cuál de las dos celdas? En ambas, porque me senté con la primera, pero no me dio, como si se iba a poner con la segunda, pero... Ah, pero yo seguí, porque nadie me dijo que se había atrasado. A ver, ¿me puede compartir su pantalla o me puede mandar una imagen de la función? ¿Qué le sale más? ¿Va, mándame la imagen? Va, mándame la imagen. Entonces vuelvo a compartir yo mi pantalla. ¿Me la va a mandar en WhatsApp o en Zoom? ¿Sí? Se lo acabo de compartir por WhatsApp. Ahorita vamos a revisar. Espérame que la estoy viendo hoy. No, creo que no. Y está bien porque no sé, no sé, no sé, está mal. hágame un favor ubíquese ahí donde dice índice porque quiero ver esta parte de aquí abajo yo estoy ocupando a otra versión no le aparece esto entonces hagamos otra cosa dele ahí en fdx marque acá el segundo y dele aceptar y mándenme esta ventana esta ventana no le sale no esta no le sale y cuando yo le digo que lo trabaje con el asistente no lo hace solo le tomo una foto porque como no tengo el propio tel solamente trabajo voy asistiendolo pero en la celda como usted enseña en el segundo en el segundo y me sale en la primera pero esta vez no se salió ni la primera ni la segunda entonces no sé si me voy a volver a hacer tal vez haya no sé si pero si si en algún momento me puede compartir la pantalla para que lo revisemos juntos genial si no si se la puede compartir si quieren pues ahorita si porque si dele ¿y este trabaja en inglés las funciones o en español? no en español en español y ocupa punto y coma quizá no sé quizás no porque quiero ver presión escape presión escape quiero ver el ejemplo 2 no el ejemplo 2 la hoja ejemplo 2 bueno quiero ver pero si esta le funcionó si pero me imagino que quizás por el la tipo el tipo de versión no permite esto pero estamos en en las hojas de cálculo de quiero ver verme ahí vamos a ver si tiene algún cambio la suya para mientras voy a intentar a ver si puedo hacer de nuevo si porque aquí no no permite diferentes rangos no no permite no sé por qué razón ahí le hace falta el otro paréntesis espérame que lo borró adelante ahí le falta uno de apertura después de ese dos va un uno y el de cierre ajá es que siempre da el error sí vamos a dejarlo así ahorita voy a averiguar si dentro de las hojas de cálculo de google se puede ocupar esta función o qué alternativa da pero ajá sí porque de hecho vamos a probar con el otro ejercicio pero el otro ejercicio también es con ese tipo de valor sí entonces mientras yo le averiguo eso yo necesito que me identifican ustedes o me hagan la función para obtener la venta de la hora del mes de febrero del año 2022 quiero que en esta primera celda lo hagan de tipo matricial y en la segunda lo hagan de tipo referencia con la misma información esta quiero quiero que reflejemos si ya aprendimos la diferencia entre matricial y referencia y de tipo referencia ok ocupe función índice obtenga ese valor acá ok yo hola no me da 2.900 2.022 dijo verdad está el truco en los dos le tiene que dar el mismo resultado en ambas gracias Sí, ya me dio en las dos igual. Perfecto. Yo igual en ambas, ya me dio el mismo valor. Muy bien. Ahorita lo hago yo para que comparemos. Este, en las hojas de cálculo de Gmail no se puede ocupar esa función. Yo lo intenté, he estado buscando alguna información, pero este siempre aparece solo con un rango de celdas. Así que déjenme ver si encuentro otra opción. De tipo matricial, ¿verdad? Igual, índice. La matriz, como es tipo de matricial, yo solo voy a trabajar, no, perdón, es 2022, solo voy a trabajar con este rango de valores. ¿Sí? ¿Cuál es el número de fila? Como es Laura, es la fila 3. Y el número de columna, como estamos diciendo que queremos febrero, es la columna 2. Y listo. Eso es de tipo matricial. Pero si nosotros queremos ir a evaluar más opciones, entonces yo ya tendría que decirle acá, igual, índice. Mi referencia, entonces, ah, espérame. Paréntesis. Cambia, ¿verdad? De la B3 a la E11 y de la B15 a la E23, punticoma. Mi número de fila sigue siendo el 3. Mi número de columna 2 solo cambia el número de área. ¿Qué número de área le corresponde? 1. ¿Cuál? Es año 2022. 2. 2. Muy bien. Ahora vamos a aclarar esta parte de las áreas. Si yo estoy trabajando de tipo referencia y he marcado varios rangos de celdas, para Excel, este primer rango es el área 1, este siguiente rango es el área 2, y cada rango que yo vaya agregando va a ser el 3, 4, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, hasta acá. Y el resultado es el mismo. ¿Sí? Y en qué caso lo ocupo matricial y en caso de referencia. Si yo quisiera seguir evaluando o seguir comparando, no, mire, ahora muéstrame el año 2021. Entonces, yo entro y solo le cambio el área. ¿Sí? Pero si fuera en este caso, en el tipo matricial, yo tendría que rehacer la fórmula, ¿verdad? Si yo le digo, no, mire, ahora quiero en el 2021, ya no es el 2022, entonces yo tengo que venir, cambiar la matriz y hacer todo eso. En cambio acá, si yo le digo, no, mire, este sí quiero el... la venta del Aura, pero ya no son del 2002, sino que del 2023. Entonces, vengo y solo le cambio el área. ¿Ok? Y ahí se va ya el resultado. Ahorita da igual porque aquí tengo el mismo dato, pero si nosotros le ponemos otro, ahí está la diferencia. ¿Sí? Si en el área es 1 o 2, ahí va cambiando el valor. ¿Ok? ¿Sí? Este es la columna 2. Ok. Recuerda que aquí se lo cambié, ¿verdad? Por eso sale diferente. Bien. Ahora, las ventas de Rafael. Acá vea, igual. Índice. Matriz. Siempre. Estos. Ah, perdón. Miren, pero ahí le faltó el paréntesis. Sí, se lo voy a poner ahorita, porque si no le pongo, Eisel no lo reconoce como un solo argumento, sino que lo reconoce por separado. ¿Ok? El número de fila, como es Rafael, ¿qué número le corresponde? Cinco. Cinco, correcto. Y si es el mes de marzo, ¿qué número de columna? Tres. Excelente. ¿Y el área? Uno. Listo. Y ahí tenemos nuestra siguiente función. Voy a hacerle un poco de zoom. Y listo. Esa es la función que ocupamos ahí. Sí. Sí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video